Esta historia es increíble, en libertad habrían quedado los dos sujetos que en estado de embriaguez y con cuchillo atacaron a un policía en el sistema Transmilenio minutos antes, los agresores habían insultado a una mujer. Y Angie Camacho nos tiene mucho más sobre este caso, Angie. Juan Diego, mira, se trata de un gravísimo hecho de intolerancia, sumado a que estos dos sujetos, escuche bien, se encontraban en estado de embriaguez y armados con cuchillos en uno de los buses de Transmilenio, frente a la mirada de decenas de usuarios que se encontraban a esa hora. 60 puntos en sus heridas y más de 10 días de incapacidad recibió justamente el bachiller, el uniformado de la policía, patrullero, que fue atacado por estas personas. Y le quiero preguntar inicialmente, ¿qué fue lo que sucedió? Buenos días. Primero que todo, me encontraba prestando servicio de apoyo en la estación La Granja, cuando dos guardas del Transmilenio de la estación La Granja, me manifiestan que hay dos sujetos en grado de exaltación, al parecer por... estaban alcoholizados. Entonces, pues procedo yo a intervenir. Le hago el llamado a la atención, diciéndole al señor, buenas noches, policía nacional, se puede bajar del articulado para esclarecer bien qué es lo que pasa, porque al parecer le está pegando a dos funcionarias del Transmilenio y a una usuaria del transporte. El señor, pues, me manifiesta que es abogado, que yo era el ignorante, que no sabía procesos del procedimiento de policía. Vuelvo y le hago el llamado a la atención cortesmente, le digo que se baje el articulado, que me colabore, que somos dos profesionales. Y este, pues, ahí es donde procede a sacar el cuchillo y a atentar con tanta integridad. ¿Usted siente que los sujetos estaban en estado de embriaga? Sí, en su fisonomía, en su físico se les notaba. Fuera de eso, el tufo en el articulado era bastante. ¿Alguien lo ayuda a usted en ese momento? Se ve claramente en el video este sujeto con un cuchillo, la gente incluso en las sillas gritando. ¿Alguien lo auxilia a usted también? Sí, señora, pues, el pánico es bastante. La gente, pues, ir a esconderse, lógicamente. Y los que me ayudan ahí son los guardas de seguridad de la estación. Muchísimas gracias. Y es que justamente estas dos personas fueron llevadas ante un juez de control de garantías y el juez los dejó en libertad por considerar que no representan un peligro para la sociedad. Pero mire, lo que va a ocurrir de este año, se han registrado al menos 24 ataques a uniformados. Precisamente nos acompaña el comandante, el Transmilenio Comandante. ¿Esta situación como la que vemos en el video es reiterada? ¿Ocurre en Bogotá con frecuencia? Mire, tenemos 24 denuncias ya por agresiones a nuestros funcionarios de policía. Y nosotros, como policías, lo único que le pedimos al ciudadano es que entiendan la labor que cumplimos nosotros. Es prestarle un servicio a la comunidad, es prestarle la protección al ciudadano. Y este ciudadano que agreda a nuestro policía es un ciudadano que es un peligro para la sociedad. El policía lo que estaba haciendo era ingresar al sistema a proteger dos mujeres que iban a ser agredidas por estos tipos, por este delincuente. La forma como agreda a nuestro policía prácticamente, este sujeto buscara asesinar a nuestro policía. Le pedimos a las autoridades judiciales que sean contundentes con este tipo de actuaciones porque estas personas, si agreden a un ciudadano, a un policía, pueden cometer cualquier delito en cualquier parte y en cualquier momento. Sin embargo, un juez considera, uno, que no hubo un órgano vital, digamos que lesionado de por medio, que no es un peligro para la sociedad y que es un delito excarcelable. ¿Qué opinión le merece, coronel? No, nosotros respetamos el orden judicial, pero le pedimos a las autoridades que analicen muy bien ese tipo de casos. Nuestro policía tiene una lesión de 60 puntos. Este señor está vivo es porque Dios no quiso llevárselo el día de sábado en este procedimiento. Agredir a un policía es prácticamente, es agredir al Estado. Los policías representan al Estado y el orden social está en nosotros. Le pedimos a los ciudadanos que respetemos al policía porque el policía está cumpliendo con su deber. Muchísimas gracias. Un ataque reprochable frente a la mirada de escenas de usuarios que se encontraban desarmados, por supuesto, en un bus de Transmilenio. ¿Qué hace un sujeto con cuchillo y además en estado de embriaguez? Esa es la pregunta.